buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chanel amigos tenemos que decir que ana maría el don lo tiene muy claro y hay una cosa que no le va a dejar hacer a ortega cano tras su separación si ana maría el don hablaba ayer para el programa de fiesta y decía que había una cosa que le ha exigido a ortega y que piensa que cumple que va a cumplir al igual que ella también lo cumplirá con él y es que ana maría no quiere que ortega ponga fotos de ella en su casa cuando una persona se separa de otra persona no tiene por qué estar esa casa llena de fotografías esto tiene una doble lectura por un lado pues imaginamos que vale que te separo de ti que ya no tengo fotos no también no se me parece un poco radical porque si diez años ya como ya vive con una persona y más imaginando que ortega pensamos que tampoco va que vaya a rehacer su vida con la edad que tiene aunque oye mira puede ser que porque no oye la como todos sabemos hay gente más mayor que sea casa si no se lo puede preguntar a la duquesa de alba pero bueno tenemos que decir que esto tiene una doble lectura porque sabemos perfectamente que ana maría lo dice por las fotos de rocío según ana maría no es plato de buen gusto encontrarse diariamente por casa en el salón en el en la entrada en los pasillos con fotos de en este caso la que era su difunta esposa y es por ese motivo por el que pensamos que ayer ana maría dijo esto como un pequeño coletazo recordándole otra vez a ortega que parte de esa separación que han tenido ya ha sido también el que ortega no le diera su lugar correspondiente así que como también como a lo mejor dándole un poco una idea para futuras mujeres que tenga pues le ha dicho directamente que las fotos de ella no aparezcan en su casa que entendería que apareciese alguna foto en la habitación del ni del crío pero siempre estando los tres juntos al igual que ella era en casa que se pone alguna foto del niño con su padre será alguna foto en este caso en su habitación pero nunca en estancias de la casa bueno vamos a ver qué opinamos porque sí pues que está bien pues que la mujer lo diga y que la mujer lo haga pero que es una cosa que también tiene que salir de sí de que una persona deje una foto que la quite si yo me he casado contigo y tengo una foto contigo de boda pues tampoco me tienes por qué obligar a que yo quite esa foto de ahí porque es una foto que yo tengo contigo de un recuerdo de mi vida y tengo por qué tenerla que a lo mejor tú la quieras no la quieras poner porque no te apetece porque ya no quieres verme porque no te puedes engañar de mí de un modo u otro pues vale pero sencillamente que otra persona obliga a otra persona a no tener fotos de él en su casa cuando es una persona que se quieren se tienen cariño porque ella mismo dijo que la gente se iba a cansar de verlos juntos porque iban a ir juntos todos los sitios como hasta ahora por lo tanto no sé la foto que vino y como ya decimos para nosotros la foto tiene una doble visión y como ya sabéis aquí en Tony Channel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel tu diario rosa y y y y y y